Sale todo La Toma Toma mucha, diga que toma la comida No hay que pagaré los créditos Y ahora aquí, ahí ¡Suscríbete! 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 Esta letra es de la influencia de la lengua árabe sobre la hispánica. O sea, de los colonizadores que vinieron de por allá, de esos lugares remotos. Es por eso que lo podemos ver hoy en día aquí reflejando. Entonces eso es lo que quiere decir. Y por eso este monumento fue creado en este lugar estratégico de Santa Cruz de Lujica. ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en el parque de, en el nuevo parque de Santa Cruz de Lujica disfrutando. ¡Qué belleza! ¡Una mosquitera! Se ve hermoso, por el otro parque, si es el mismo parque, se ve hermosísimo, una belleza. Mira, aquí hay una estatua, aquí hay una estatua. ¡Ey! Si que hable, ¿qué? Pega la estatua. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!